¡Hola! ¿Cómo están? Tengan todas muy buenas tardes. Hoy pues estamos contentos porque por primera vez bueno, por segunda vez, ¿verdad? porque cuando abrimos el caso pues ya ella recibió su primera ayuda y ahorita pues gracias a Dios venimos con la segunda ayuda. Gracias a Shakti, Zahara, González, Varona y María Orejuela quienes nos enviaron una remesa de 350. Venimos a ver a la abuelita Connie la abuelita que nos ganó el corazón con su carisma, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿cómo es lo que se llama? Toby, Bobby, no sé, no me recuerdo. Es Cubidú. Cubidú es papá. Buenas. Buenas tardes. Permiso. ¿Cómo se llama? Bobby. Bobby, Bobby, Bobby. Bobby, tan chulo el Bobby. ¿Cómo pida la abuelita? Hola, banda, ¿cómo estás? ¿Cómo me voy a poner ya? Estás a tirar en la cama. Ay, mi madre. No puedo caminar. Ya me aburría. Ya se aburrió de estar ahí. Sí, porque me imagino que esta abuelita andaba ahí... ¿Activa? ¿Activa? Sí. ¿Se acuerda de nosotros? No sé. No, cuando la venimos a ver también y le trajimos una bolsa de víveres. Ah, ustedes fueron. ¿Se acuerda? Sí. Ah, bueno. Muchísimas gracias. Y que Dios los bendiga. Vaya mamá. ¿Se acuerda que usted dijo que lo que usted quería era lechita y cereal? Sí. Así le contó usted a todos nuestros suscriptores. Sí. Y fíjese que hubo una persona... Ajá. ...que le mandó su regalo. Ah, muchas gracias. Le mandó su leche y su cereal. Sí. Muchísimas gracias. Ajá. Que Dios los bendiga porque me han tomado en cuenta. Gracias. Cuéntanos, ¿ya almorzó? Sí, ya. ¿Ya almorzó? Ya, ya. Ah, bueno. ¿Y tu hijo? Como ve, hasta se fue a hacer un mandado por el parque. Ah, pero ya no fue a vender, ya regresó de la venta. No, no ha regresado. ¿Anda trabajando entonces? Se lo ve para allá y es hijo de regreso pasado. Ah, bueno. Ustedes fueron quien llegue una vez pasada. Ajá, ¿ya se acordó de nosotros? Sí, es cierto. Cuando le dijimos que íbamos a volver. Sí. Y le cumplimos, abuelita. Es cierto. Siéntese. También. Gracias, mamá. Hoy te vamos a jalar una silla. Sí, ahí hay silla. ¿Y cómo han estado, mamá? Pues aquí, mire, usted sabe que siempre se pasan necesidades, ¿verdad? Ajá. Porque ya uno no puede estar activo, trabajando. Y aquí, pues, mi hija es la que trabaja para sostenerla. Abuelita, ¿y usted qué hacía cuando estaba caminando? ¿También trabajaba? No, ahorita ya no. No, pero cuando estaba ahí, antes del accidente. Cuando usted podía caminar bien, ¿usted trabajaba? Sí, trabajaba. Sí, trabajaba. ¿De qué trabajaba? Este, en un tiempo trabajé en tienda. Ah, bueno. Sí, ya después, cuando ya no pude, lavaba y planchaba. Ay, 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 ay. Pero como de eso, mi hija, pues, me dijo que ya estaba muy grande para estar así. Entonces, pues, entonces, ella me ayudaba. Ajá. Porque, como ella tenía sus hijos también, sí. Entonces, pero ella estaba constante conmigo. Abuelita. Siempre estaba pendiente de usted. Mi leche, mi calzado, mi ropa. Me enfermaba, me llevaba al doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya venimos a invadir otra vez. Acabo de irme, si aquí estaba. Ah, sí. Mira el almuerzo. Ah, bueno. ¿Y sí comió bien la abuelita? Sí. Ah, bueno. Cuesta, señor, tengo que ver ahí en la venta porque... Tiene que estar en la venta y pendiente del abuelito. Sí, tengo que estar ahí, ahí, aquí. ¿Y cómo le está yendo a la venta? Ay, mamita, no hay venta. Cinco mascarillas que sale vendido. Ah, usted vende mascarillas o ropa? Ropa y mascarillas. ¿Pero por dónde se le pone usted? De la esquina donde está en la venta de espaca de... ¿Dónde está campeón? No, aquí nomás se le vuelve para allá. Ah. Ahí estoy. Ay. Pero quiere, va. Quiere que entiende. Con la aflicción de que ya no tenía pastillas para tu boca. Ay, bendito Dios, bendito. Les voy a comprar sus pastillas. ¿Qué pastillas son las que toman la abuelita para el dolor? Dice que ella toma ibucrofeno. MK. Ah, ya comió. ¿Son las de ibucrofeno? Ay, son los ibucrofeno. Que la abuelita me estaba contando que tenía otra hermana a usted, pero que ya murió. Ah, sí, murió de cáncer, cáncer de útero. Ah, ¿de útero? También de lo mismo. Sí. No fue de mamá entonces. No. Ella dijo de mamá. No. Lo que pasa es que ella fue con el doctor, pero no fue con el doctor de todo. Sino que ella no fue. Ella me dijo que tenía cáncer ya que tenía un año de tener hemorragia. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y le dije que por qué tanto tiempo te dejó usted que te desmorragué. Que si la llevaron a Coguate. Ya no. Ya se le estaba saciando la matriz. Yo la acudí hasta el último día en mi hermana. Qué duro. Aquí estuvo con ustedes. No, ella estuvo en un apartamento allá. ¿Una casa de...? No, ella está alquilada un apartamento. Está bien bonita. Ahí por donde está la doña Trini. Ya la paz. Chulo de pata. Ajá. A ver, pero, abuelita, qué bueno que ella comió mamá. Sí. Y mire, si nosotros pudiéramos venir otra vez, a visitarla otra vez, ¿a usted qué le gustaría que la trajéramos? De comer, abuelita. Lo que usted quiera. ¿Qué le gustaría a usted? Pues mire, yo lo que más como es la leche y el conno. Ajá. Y bananos. ¿Te gusta la fruta? Sí. ¿Toda clase de fruta? Sí, toda clase de fruta. Con... Porque... Con esto que me he puesto así, la hambre se me ha ido. Ah, no le da mucha hambre. No, no le da mucha hambre. Entonces voy comiendo cosas que me llaman así. Sí, pues, como fruta, su leche, su cereal. Sí. ¿El pollito no le gusta? Pues viera que no, no mucho como ya. Ni pollo campero, mamá. Nada. No, no. No ve que ella come. Que le gusta la mojarra. Le gusta el hígado. Le gusta el ceviche de concha. Ah, la abuelita, qué gusto es tan exigente. Tiene la abuelita. Lo malo que no hay de esto por comprar. Sí, hombre. Pero mira, pues, por eso yo le estoy preguntando qué quiere. Sí. Verdad, así nosotros miramos cómo se lo traemos. Y muchas gracias. Esas cosas son más. Eso es lo que más le gusta a usted. Sí. Y hoy no fue la decepción, Banan. Sí, mira. Vamos a hacer la entrega ahí. ¿A usted le gusta el cereal con azúcar o sin azúcar? Yo le traje uno sin azúcar y uno con azúcar. ¿Le gusta así? Sí, está bien. Vale. Y le traje el otro con azúcar también. Mire, este rico. Ah, bueno. ¿Mire? Ah, sí. ¿Sí le gusta? Sí, me gusta. Y el bote de leche, mamá, en Shur? Muchas gracias, yo lo he vendido. Y el otro grande. Sí. El nido. Gracias, mamá. Yo lo he vendido. Sí, que más gracias. Así que yo lo he vendido. Vaya, mamá, ahí vienen dos botes. Bueno. Uno de vainilla y el otro normal. Vale. Ahí se lo toma. Sí. Cuando vengamos ya queremos ver el bote vacío. Ah, bueno. ¿Algo que quieras irles de mamita a las personas que mandaron? Mire, yo les agradezco. Y yo sé que Dios, todo tiene su recompensa. Señor, no se queda con nada, Señor. A veces uno, cuando menos se lo espera, viene la bendición. Y uno no sabe ni de dónde va. Yo les agradezco mucho. Que Dios me los bendiga y les triplique. Los que nos colaboran. Sí, fue Shakhty, Isahara González Varona y María Orejuela. Ellos son, bueno, son unas suscriptoras que vieron el primer video de la abuelita y quisieron mandarle este regalo. Muchas gracias, Señor. Señor, Dios les bendiga. Sí, Señor. Que Dios les bendiga, los acompañe, donde quiera que ande. Vaya, mamá. ¿Yo hoy me voy a dar mi abrazo? Hoy no. Vaya, mamá, la quiero mucho. Vaya, Dios la cuida. Hoy venimos otro día. Vaya, está bueno, Señor. Sí, abuelita. Vamos a venir, téngalo por seguro. Está bien, aquí los espero. Bueno, yo vine a medio arreglarse porque no me cae. No, tenga pena, mamita. No tenga pena que no venimos a juzgar. Sí, sabemos que usted solita lucha con ella, verdad, y en la venta y aquí con ella y aparte la comida, verdad, entonces no se preocupe. Sí, muchas gracias, Señor. Te agradezco mucho, va. Es el que no me imaginé yo que ustedes iban a venir aquí. No, es que nosotros quedemos de sorpresa. Es nuestra especialidad. Sí, muchas gracias, Señor. Nos agradezco mucho. Vaya, mamita, no tenga pena. Entonces nosotros también nos despedimos y esperamos pronto regresar aquí con la abuelita Connie a traerle otra sorpresa. Adiós. Adiós, abuelita. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós, abuelita. Yo los bendiga y los acompaño. Cuando quiera que ustedes salgan. Adiós, mamá. Nos vemos, Señor. Se cuida. Yo les bendiga. Muchas gracias. Les agradezco a las personas que mandaron eso y a ustedes también porque si no, no hubiera sido posible, sí. Bueno, mamita, cuídense mucho. Muchas gracias.